muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo se te ríe espe... que he oído por el micro ya que hemos oído esto estoo noche vieja vale ya 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 esta noche es noche vieja y mal no da igual estamos con mel y con Dani y con Paco holi bueno nuevo se te ríe especies chicos especial un especial muy especial de noche vieja como estáis viendo estamos todos preparados para comer las uvas y ahora vamos a explicar lo de las uvas porque es una tradición que se hace en España cuando finaliza el año ¿qué tal estoy? divina de la muerte comemos una uva por cada campanada de las 12 a final de año y hemos dicho si tenemos uvas pero es que además le vamos a agregar picante oh picante y uvas cada vez que nos riamos da igual no va a ser el que más se ría sino cada vez que uno se ría vamos a tengo una duda que duda que tienes tú sonrisa risa si te ríes o sonríes pierdes si ya está rebautizado esto es una risa iiii iiii si jajajajaja jajajaja por favor bueno entonces al final del vídeo cuando terminemos que cada uno se tomara tantas uvas como Pasa asco me está dando eso levántalo o sea son uvas rojas te has pasado Me he pasado y lo sabes Hasta con este nariz lo huelo No estamos oliendo Así que reto de me gustas 20.000 25.000 5.000 5.000 Venga vamos a ir a por ello entonces Recordad que si sois nuevos podéis suscribiros pero en ningún vídeo más Oye no me he entrado me como la uva cada vez que me... No al final hay una cuenta Que se va incrementando y vas a decir 17 uvas Te has rido 17 veces te comes 17 uvas Que te parece Y luego eh capturas Si hacemos trampas y no se entera nadie Quiero capturas en instagram Vale Capturas en el instagram que esta abajo en la descripción Así que hemos terminado ya esta Cuenta final Cuenta final ¿Cuantas? 7, 5 y tu 6 Ya estamos listos Vamos a ir tomándolas todos a la vez Hasta que cada uno vaya con su cupo Venga Toma una por aquí Venga vamos Venga Esta roca entera 1 2 3 Te puedes rebañar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se puede devolver? Vaya pepitas 4 4 4 3 4 5 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 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 ¡Cuidado que te mata! ¡Qué rico! ¡Esto es el picante! Tenemos el picante en las manos y todo. ¡Venga, finalito! ¡Te queda uno, Dani! ¡El polvorón! ¡Te lo abre Roby! Yo no lo hablo. ¿De cacao? ¿Lo quieres? ¡Toma! ¡Ay, ay! Y ahora canta muy antico. ¡Navida, Navidad! ¡Navida, Navidad! ¡Navida, luce Navidad! ¡Alegría de este día! ¡Hay que celebrar! ¡Eh! ¡Navida, Navidad! ¡Luce Navidad! ¡Bien! ¡Alegría de este día! ¡Alegría de este día! ¡Alegría de este día! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón el 7 Reyes Perioles especial de hoy. Que dejéis vuestro like para más 7 Reyes Perioles y para más especiales. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡No te hagas el plano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Año Nuevo! 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 Gracias.